Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, como niños recién nacidos, deseen una leche pura y espiritual para que crezcan hasta alcanzar la salvación, ya que han probado lo bueno que es el Señor. Señor, acérquense pues al Señor Jesús, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes, los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Queridos hermanos, como extranjeros que viven fuera de su patria, les recomiendo que se alejen de las pasiones bajas que hacen la guerra al espíritu. Vivan entre los paganos de modo ejemplar, pues si los llegan a acusar de malhechores, las buenas acciones de que son testigos los harán a ellos glorificar a Dios el día del juicio. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo el Ciego, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando se enteró de que pasaba Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero Él gritaba mucho más. Hijo de David, ten compasión de mí. Se detuvo Jesús y dijo, Díganle que se acerque. Llaman al Ciego y le dicen, Anímate, vamos, Él te llama. Él, arrojando su manto, dio un salto y vino hacia Jesús. Y Jesús, dirigiéndose a Él, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? El Ciego le respondió, ¡Mira a mí! ¡Quiero ver! Y Jesús le dijo, Puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Gracias. Gracias.